¡Muy buenas a todos! Soy Harry Baker y empezamos. La de Dios. Has hecho mártires de mi familia. Puedo hacer lo mismo a la tuya. Pero Dios nos observa y nos juzgará por lo que hagamos ahora. Ya te dije que este mundo se acerca a su fin. Cada desaire, cada injusticia y cada elección revela nuestros pecados. ¿Y dónde nos han llevado? ¿Dónde os han llevado? Tus amigos han sido torturados por tu culpa. Eres el único responsable de la muerte de mucha gente. El mundo está en llamas y es todo culpa tuya. ¿Valió la pena? ¿Valió? ¿Cuándo te darás cuenta de que no todos los problemas se resuelven a tiros? Cuando llegaste aquí, te di la opción de marcharte. No lo hiciste. Ante Dios te lo vuelvo a ofrecer. Por última vez. Baja las armas. Coge a los tuyos. Deja en paz a los míos. Y ve en paz. ¿Ir en paz? Eres un puto chalado. ¿Tú crees? Nunca tendríamos que haber venido. Ya sabes qué hacer. Recuerda. Dios observa. Ahora tiene la opción de resistir o marcharse. Esta vez vamos a resistir. Cada desaire. Cada injusticia. Cada elección revela nuestro pecado. John se equivocó. No pecas de ira. ¿Prefieres que el mundo entero sufra y arda antes que tragarte tu orgullo? El cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro y la luna sangre. Los amigos ya ven la verdad. Han aceptado la puerta del Edén en su corazón. Morirán conmigo. Hostia. A ver. A ver. Ah, coño. Vale, vale. Los eliminas. Y Jacob. Reanimar. Reanimar. Vale. Le falta el sheriff. Hostia. Es un final un poco extraño. Vale. Vale, tenemos a animar a nuestros amigos. Ahora hay que ir a por él. ¿Dónde está? Fuera. ¿Dónde? ¿Dónde está? Tiro de esta arma. Pollo. Reanima a tus amigos. Joder, ahora. Vale. Vale, reanima, reanima. Vale. Es que unas pocas. Vale. Vale, y... Reanima. No. Revive. Suerte que tengo... Vale. No hemos reanimado ninguno de esta tanda. Cabrón. Revivir. A ver, cuatro. Es que es un caos esto. Vale. Te vamos a hacer de otra manera. Vamos a ubicar. A ver. Revive. Cinco. Revive. Seis. Y... Revive. O sea, el séptimo. Siete. Ahí está. Fuera. ¿Quién más? Creo que ya está. Creo que nos falta el hígado. No me lo he hecho. Todo lo que has ganado. Todo lo que has defendido. No sirve de nada. No sirve de nada. Necesito. Cinco. Reanima. Ocho. ¿Cuándo va con el lanzamisiles? Jace. Ahí está Jarki. Vamos a revivir. Ahí. Revive este. Faltan dos. Hay que revivirlo. Rápido, rápido, rápido. Nos falta uno. Que se joda, Joseph. Sí, tengo razón o no. Mierda, iba a asesinarte. Ahí está. Revive. Tengo falta uno, falta uno. Uso que está aquí. Salir. Del medio. Vale. Ya están los doce. Vale, ya tengo todos mis especialistas. ¿Dónde está? Ahí está. Todos a por él. Vamos a ver si le han dado ellos. Perdónalos, padre. No saben lo que hacen. Cuando el cordero abrió el séptimo sello... se hizo el silencio en el cielo. Y los siete ángeles ante Dios recibieron siete trompetas. Y hubo ruido. Truenos, rayos. Y un terremoto. Joseph Sid, estás detenido. Y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles... Ibi, derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Este es el fin. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Es ingrained. Oh, sí. Ah, camión. Vamos, y seguir por partes. Move-o, move-o, move-o. Move-o. Alza, ve detrás. Y... Ay, qué hice. ¡Que yo no puedo escoger! ¡Cuidado! ¡Fu piedra el pico! ¡Fu piedra! ¡Labarnos al día que en la cabeza! ¡En marcha! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Me cago en esa puta! ¿Estáis viendo eso? ¡Estéis donde estéis! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡Entrados en el motobunker ya! ¿Qué coño ha hecho? ¿Una bomba atómica? Vale, bien Vale, vale Hay que ir a la isla de Dark ¿De la izquierda o derecha? Derecha ¿Lo que ha hecho este zumbado? ¿Qué coño? Madre mía El zumbado le ha montado al colega A un minuto cincuenta va a llegar ¿No? ¿Lo veo por dónde? Vale, derecha Vamos a llegar Ahora vamos a llegar un minuto y medio Nos queda Joder, que se ha cargado todo el condado El tío El zumbado Vale, vale, vale Giro, giro, giro No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo, yo Bi-Nepho No, no, no. Atención, atención. Este es el sistema de RGDA. Oca se ha cubierto de inmediato. Oca se ha cubierto de inmediato. No es un simulacro. Repito, no es un simulacro. ¿Qué? ¿Sabes qué significa? Que los políticos han sido silenciados y las corporaciones eliminadas. Significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de Dios. Pero sobre todo... Que yo tenía razón. La caída ha llegado. El mundo que conocemos... Ya no existe. He esperado tanto. Llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que Dios me susurró al oído. Preparé a mi familia para este momento. Y me la arrebataste. Debería matarte por lo que hiciste. Pero eres cuanto tengo. Eres mi familia. Y cuando el mundo renazca, iremos hacia la luz. Soy tu padre. Y tú, mi criatura. Y juntos marcharemos a la puerta del Edén. ¿Cómo? ¿Cómo? Increíble. Increíble. Increíble final. Pues ya. El rol hemos terminado.